Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por su parte, encabezó en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, la cuarta reunión de seguridad nacional noreste. El funcionario se reunió con los gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina, de Coahuila, Rubén Moreira, y de San Luis, Fernando Toranzo. Osorio Chong indicó que ofreció el respaldo federal no sólo en temas de delincuencia organizada, sino también en el combate a delitos comunes. Lo que estamos haciendo es que sea en base a la colaboración, que estemos todos de acuerdo. El ejercicio que están haciendo los gobernadores en sus estados con todos los presidentes municipales, es decir, las bondades de tener una policía única coordinada a nivel estatal. Y se está avanzando para poderlo después llevar a ley, para hacer las reformas, incluso constitucionales, si es que hay que hacerlo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!